Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana el sol se levanta Tan cierto como que este canto él lo puede oír Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana el sol se levanta Tan cierto como que este canto él lo puede oír Tan cierto como que este canto él lo puede oír Le puede sentir En este preciso instante Le puede sentir Dentro de tu corazón Le puede sentir Este problema que tiene Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana el sol se levanta Tan cierto como que este canto él lo puede oír Dios está ahí